¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos una camioneta de origen asiático pero de concepción muy americana. El día de hoy tenemos una Toyota Sequoia de primera generación. Presentada como modelo 2001 esta primera generación de la Sequoia fue desarrollada con el mercado estadounidense en mente para competir sobre todo con la Ford Expedition o la Chevrolet Tahoe. Esta camioneta está basada en la Toyota Tundra con la que comparte el chasis y algunas partes de la carrocería como el frente. Aunque por ejemplo la suspensión trasera en favor de una que sea más cómoda para los ocupantes. En esta primera generación el único motor disponible fue un V8 4.7 litros que inicialmente daba 240 caballos de fuerza. Para el año de 2005 se añadió un sistema de válvulas de tiempo variable lo que aumentó la potencia hasta los 282 caballos de fuerza. Del 2001 a 2004 la única transmisión que ofrecía esta camioneta era una automática de 4 velocidades y a partir del 2005 cambió por una de 5 relaciones. Las opciones disponibles en Estados Unidos eran 2 SR5 y Limited y ambas podían opcionarse con tracción 4x4 o trasera únicamente. Para el año de 2008 se introdujo la segunda generación de la Sequoia que al igual que esta primera generación estaba basada sobre la pick-up Tundra con una suspensión trasera independiente. Las versiones fueron SR5, Limited y Platinum y la versión SR5 contaba con el motor 4.7 de la generación anterior mientras que la Limited y Platinum contaban con un nuevo V8 5.7 de 381 caballos de fuerza. Mientras que la tracción 4x4 seguía siendo opcional en todas las versiones. En el año de 2017 esa segunda generación tuvo una actualización estética que sigue siendo vigente hasta el día de hoy en 2019. Ahora el día de hoy tenemos una Sequoia del 2002 que fue un modelo que nunca se vendió en México obviamente. Así es que pues tendremos un auto digamos un tanto único en el canal. Pero aún así pues vamos a empezar viendo todas las curiosidades que tiene por dentro y después pasaremos a manejarla. En el interior de esta Sequoia pues nos recibe un interior obviamente muy familiar. En el sentido de que se nota que una de las principales preocupaciones es escribir espacios de almacenamiento para todo y para todos. Para sus ocho pasajeros. Sobre todo en la parte delantera encontramos un montón de espacios para guardar cosas. Tenemos los típicos digamos un espacio que es bastante grande en la puerta. Tenemos nuestra guantera que es de muy buen tamaño. Un cenicero lo cual ya era bastante raro de ver incluso en los 2000. Un par de portavasos que salen de la consola central y abajo de ellos una charola bastante amplia. Otros portavasos muy muy grandes fijos y una guantera que tiene dos niveles. Uno superior donde ya de por sí se pueden guardar algunas cosas y otro inferior que es verdaderamente enorme. Tenemos lugar específico para guardar nuestros CDs. Y pues prácticamente cualquier cosa que pudiéramos necesitar acá. En cuanto a equipamiento también está muy completa esta Sequoia. Pese a que es la versión digamos de entrada. Tenemos todo eléctrico, asiento eléctrico para conductor y pasajero. Con ajuste lumbar también eléctrico para el conductor solamente. Tenemos doble bolsa de aire frontal porque es un modelo americano obviamente. Y además bolsa lateral de cortina. Además pues tenemos un radio firmado por JBL con sede y casetera. Un climatizador de doble zona aunque la doble zona no es para pasajero y conductor. Sino para la fila delantera y la fila trasera. En donde se sentía que esta era una versión de entrada digamos es que pues tenemos nuestros asientos en tela. Que es una tela que se siente bastante bien la verdad. Y pues que todos los materiales son plásticos. Aunque son plásticos de buena calidad, de buen tacto y buena vista. Hay algunos otros que pues no ocultan lo económico de esta Toyota. Sobre todo los plásticos negros que se ven, que se empiezan a ver brillosos. Pues son duros de no tan buen tacto. Pero digamos que en general está bastante bien. Porque los que tocamos pues son suaves. Tenemos además ajuste de altura para nuestro volante. No de profundidad pero si de altura. En nuestro cuadro de instrumentos encontramos bastante buena información. Pese a que es una camioneta familiar. Tenemos nuestro tacómetro, velocímetro que dominan al centro. Y a la izquierda un medidor de temperatura del refrigerante y de presión de aceite. Y a la derecha un medidor de voltaje y de nivel de combustible. Entonces bastante bien. Además de eso tenemos una computadora de viaje en la parte superior. Muy similar a lo que hemos visto en algunos modelos americanos como los de Chrysler. Tenemos una brújula, temperatura exterior, nuestro consumo promedio de combustible. Nuestro consumo instantáneo de combustible. O sea bastante normal esta computadora de viaje. Y en la parte superior tenemos una consola donde también hay muchos espacios de almacenamiento. De hecho tal vez demasiados. Porque tenemos cinco espacios de almacenamiento todos muy similares. Como si fueran para lentes. Entonces pues bueno. Prácticamente todos los ocupantes de la camioneta podrían almacenar sus lentes en estos compartimentos. Ahora si los habitáculos para guardar cosas y el espacio es grande acá enfrente. Pasemos a ver la parte trasera. En la parte de aquí atrás tenemos espacio de sobra. El espacio para piernas es enorme. Podemos incluso estirar las piernas. Y para cabeza también es bastante bueno. Una persona de 1.80 podría bajar aquí sin problema. Además de eso pues bueno. Tenemos un par de portavasos fijos enormes en la parte central. Y como les decía hay unos mandos específicos para los pasajeros traseros. Que tienen su propia ventilación en la parte superior. Entonces tenemos un climatizar de doble zona para la parte trasera y para la parte delantera. Además pues obviamente tenemos vidrios eléctricos que no son de un solo toque. Lo cual posiblemente está bastante bien porque acá atrás van a viajar niños y puede que estén jugueteando con los controles. Tenemos espacios de almacenamiento en la puerta. Y en los asientos frontales pues atrás tenemos unas bolsas. Además si solo viajaran dos personas acá atrás tenemos un descansabrazos que sale en la parte central. Y pues no mucho más. Los asientos son cómodos aunque es una banca bastante plana. Pues la verdad es que son cómodos. Ahora como les digo esta es una camioneta de 8 pasajeros. Entonces tenemos una tercera fila a la cual vamos a pasar ahora. Como es evidente en la parte de acá atrás el espacio no es tan amplio como en la segunda fila por ejemplo. Pero aún así tenemos bastante espacio similar al que hemos visto en otros coches compactos en la parte de atrás. Y acá atrás hay incluso más espacios de almacenamiento. Tenemos dos portavasos en cada lado. Tenemos dos guanteritas pequeñas también de cada uno de los lados. Y abajo hay un espacio en blanco para meter cosas ahí también de cada lado. Entonces muchísimo espacio de almacenamiento acá atrás. Los ocupantes de la tercera fila también tienen ventilas específicas para ellos. Lo cual está bastante bien. Y son controladas pues obviamente con el control de la parte posterior. Acá atrás también tenemos tres cinturones de seguridad de tres puntos para los tres ocupantes traseros de acá atrás. Y también tenemos sistema latch para los asientos de los bebés. Entonces otra vez muy bien equipado para la familia esta secuoya. La cajuela de esta secuoya es altamente configurable como buena camioneta familiar. Los asientos se pueden abatir o desinstalar completamente para aumentar el espacio de carga hasta competir con su hermana la tundra. Además la compuerta trasera esconde una de las mejores funciones que es un vidrio trasero eléctrico que recuerda a las Jeep Grand Wagoneer de antaño. Manegando esta secuoya se sienten las raíces que tiene en una camioneta digamos de trabajo. Está basada como les comento en la tundra. Entonces sí se siente una camioneta grande. No se siente como las crossovers más modernas que prácticamente es un coche alto. Esta se siente masiva, se siente grande, se siente la masa cuando aceleramos, cuando frenamos. Hay que medir como muy bien los espacios y los tiempos de esta camioneta porque pues obviamente no se maneja igual que un auto. Hay que acostumbrarse a todas las dimensiones y el peso que se siente de la camioneta. Se siente uno seguro, sí, sí tiene esta falsa sensación de seguridad porque estamos en un coche grande, estamos en un coche alto o una camioneta alta. A velocidades normales, a velocidades de ciudad es bastante fácil de manejar, la dirección es bastante suave. La respuesta de la aceleradora es bastante inmediata, tenemos torque de sobra para mover la masa de esta camioneta. En cuanto a visibilidad pues tiene áreas acristaladas muy amplias, entonces no es tan difícil dominar digamos el largo de la camioneta. Tenemos espejos enormes también, entonces pues a los lados vemos bastante bien. Y al ser una camioneta digamos un tanto cuadrada pues casi podemos ver el final del comfort. El motor tiene este sonido pues de camioneta con un sonido muy prominente, no deportivo pero se escucha como ese motor que siempre está trabajando duro para mover la masa de la camioneta. O sea que tenemos unas llantas muy muy grandes, casi no se escucha ruido de rodamiento ni de suspensión. Ahora la suspensión se siente bastante suavecilla, absorbe muy bien las imperfecciones del camino. Y para maniobras de estacionamiento o en lugares reducidos pues tenemos la ayuda de unos sensores de reversa que son únicamente sonoros, no tenemos ninguna ayuda visual. Pero bueno, ya con eso nos ayuda bastante para saber más o menos si vamos a pegar o no con la parte de atrás. Y pues bueno, con este contacto de manejo vamos a dejar por aquí el video de esta secuoya. Como siempre muchísimas gracias por verme, si les gustó les agradecería que me regalaran un like con la suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Y nos veremos en un próximo video. Hasta entonces.